Gloria a Dios por este nuevo día que nos regala el Ruach, el Espíritu Santo de Dios, el aceite de la unción. Salmo 133 Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba, por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Aarón que va descendiendo sobre los montes de Sion, donde se da esta armonía el Señor concede bendición y vida eterna. Se tiene la costumbre en el Medio Oriente que cuando llega alguien lo ungen con aceite su cabeza, porque recordamos que el aceite con especies aromáticas se vuelve un perfume delicioso, entonces de bienvenida se unge la cabeza con aceite. Así nosotros tenemos que estar ungidos con el aceite del Espíritu Santo de Dios, para que podamos tener buenas relaciones de amistad. Porque qué rico y qué delicioso es que los hermanos todos vivamos en armonía. Es el propósito del Espíritu Santo de Dios. Él quiere que se rompa toda desigualdad, todo odio, resentimiento, y que Él, que es el aceite de la unción, pueda venir y fluir en cada uno de nosotros, trayendo vida a la amistad. Y entonces así el Espíritu Santo de Dios concede bendición y vida eterna. Qué rico ser bendecidos y bendecidos por Él en todas las áreas. Que no haya nada que dificulte el buen aroma del aceite de la unción. Así que permítele al Espíritu Santo de Dios que esta mañana se mueva en tu vida y tu casa, tu familia, va a tener la fragancia del Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar. Espíritu Santo, precioso aceite de vida. Hoy ponemos en tus manos nuestra vida, nuestras familias, todas las personas que nos escuchan. Queremos, Espíritu Santo de Dios, que tú traigas armonía en medio del hogar, en medio de la amistad, en medio de la iglesia, en medio de este mundo lleno de guerra. Tú traigas tu olor fragante y tu armonía, Espíritu de Dios. En tus manos dejamos todas las personas que nos escuchan y te pedimos que tu aceite sea derramado desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Amén. Bendiciones. Un feliz miércoles. Bendiciones. 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 Gracias.